Hemos recibido denuncias, pero como lo dijimos desde el primer momento, en el centro de nuestras investigaciones, en el centro de nuestra acción, está la voz de las víctimas, está su seguridad emocional, está su seguridad jurídica y por lo tanto sabíamos que no iba a ser un trabajo fácil. Hay algunas denuncias que ya se han interpuesto ante la Fiscalía General de la Nación, hay otras en las que estamos trabajando en la indagación. Al final, como decimos, el objetivo final es que existan denuncias efectivas, pero para eso hay que construir un entorno de confianza. Pero sabíamos que no iba a ser una tarea fácil, sabemos que no es una tarea fácil, muy seguramente esperamos un gran escándalo sin proporciones. Lo primero que tenemos que saber es qué esperan las víctimas, si están dispuestas a asumirlo, a acompañarlas en ese camino. Muy seguramente hay personas que dirán, no, no estoy dispuesta a asumir eso. Hay otras que dirán que sí, con mucha valentía tendremos que acompañarlas y arroparlas. Al final lo que esperamos es que de las paredes del Congreso y de las fronteras de la sociedad colombiana sean erradicadas las violencias basadas en género y que las mujeres podamos vivir en un entorno seguro, donde no tengamos que vivir ni el acoso, ni el abuso, ni ningún tipo de violencia en nuestros hogares, en nuestras calles, en nuestros lugares de trabajo, en la política o en cualquier otro ámbito de nuestra vida. Ese es el objetivo final. Y si al final, desde el Congreso de la República, desde esta investigación, logramos contribuir a ello, creo que será un inmenso logro.